Estamos acá en la Feria de Islas de Flores y Gaboto y vamos a entrevistar a los feriantes y a la gente que está comprando. ¡Acompáñenme! ¿Hace mucho que usted vende quesos aquí en la feria? No, empezamos hace dos meses. ¿Son artesanales? Son traídos de Colonia Suiza, sí, mi familia es de allá. Y, a ver, usted tiene cibulet, adobo, aceituna. ¿Y cómo le recomienda a usted comer? Tenemos Colonia que son con sabores, que hay, no sé, más para una picada, algo así. Y después tengo Magros con sal y sin sal. Para la gente que come sin sal también es bueno. Para los niños, los bebés, se recomienda mucho. Y bueno, después es a gusto de consumidor, depende de que te guste, si te gusta más picante, más suave. ¿Y los precios? Los Colonia a 200 y los Magros también. ¿Y ha tenido buenas ventas? Sí, la verdad que sí, cada vez más clientes se copan y esto, a medida que te van conociendo, ¿no? Y que lo van probando. Bueno, muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Está lindo esto. Está re extraño. Continuamos con el recorrido acá por la Feria de Islas de Flores y Gaboto. Un día soleado, bastante, siganme por acá, vamos a entrevistar a la gente. Buenos días, ¿se acostumbran a venir a comprar seguido o cómo es? Sí, 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 compramos en la feira siempre. ¿De dónde sos? De Brasil. De Brasil, soy de Brasil, ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué parte es de Brasil? De Brasilia. De Brasilia. Aham. ¿Y qué estás haciendo aquí en Uruguay? Estoy de intercambio. Vengo a pasar un semestre acá. ¿Qué estás estudando? Relaciones Internacionales. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Hola. ¿Usted es guardia? Exactamente. ¿Y les gusta trabajar acá en la feria, en esta zona? Sí, es una feria tranquila, sí, sí, sí. ¿Y usted cómo ve los movimientos? ¿La gente suele comprar mucho, suele comprar poco? Es muy irregular, a veces mucho, a veces poco, pero está bastante tranquilo en general. Bastante tranquilo. ¿Y hasta qué hora va esta feria? A las 3 de la tarde, más tardar, ya no queda feria acá. ¿Y para ustedes los precios están bien acá en la feria? En general sí, algunas cosas sí y otras no. Depende, depende con qué se compare, pero sí, algunas cosas sí y otras no. ¿Y con un supermercado, por ejemplo? Y en algunas cosas está un poco más barato, en algunas cosas, en otras no hay mucha diferencia. Por lo que yo veo, por lo que yo veo al menos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Buenos. Buen día, ¿todo bien? Buen día. ¿Suele venir a la feria habitualmente? Sí, somos del barrio. ¿Y de acá cerca, de la zona? Ahí va Durán, Durán. ¿Y qué tal la feria? ¿Qué le parece? Bien, bien, un poco chica. Sí, tendría que haber más variedad. Capaz que con el tiempo esto se tiende a prolongar. ¿Qué opinan ustedes? Estaba más allá, cuando estaba allá era más grande. Ahora se achicó, no sé por qué. Se quedó hasta cuadra sola. Ya, muy bien. ¿Y qué le parecen los precios de la feria? ¿Son accesibles? Sí, depende, depende. Si no sabés los precios, pagás más caro que en el almacén igual. Ahí va, muy bien. ¿Y siempre se ve poca gente acá o es hoy nomás? No, no, no. Yo veo movimiento hay. Lo que pasa es que es día entre semana. Ahí va. Pero movimiento hay. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.